Y hoy en el Carpool Podcast de Cosas de Niñas Las reglas que tienes que saber y no es la que te viene una vez al mes Y me sale un verso sin mucho esfuerzo Para la vida, exacto Si no vas, no exijas Si no sumas, no restes Si no preguntas, no supongas Si no ayudas, no estorbes Si no quieres, no insistas Ya, déjalo así Si no sabes, no hables Más de uno, no salga un tema y si no lo inventas Si no apoyas, no critiques Si no te invitan, no vayas Pero si te invitan a que te suscribas en nuestro canal Suscríbete Si no puedes, no te comprometas Si no vas a cocinar, no descongeles Uno deja que si el pollo hay descongelado y llega a la casa ¿Cómo se pudre ese pollo? Mi pollo se está descongelando El pollo se está descongelando Hay que ir a cocinarlo Yo no sé qué pensaron ellos que estábamos hablando Yo tampoco Por eso aclaré, el pollo se está descongelando Vamos a la dieta, el pollo Oslo para acá, oslo para acá Si no le nace, no lo pidas Si no es tuyo No lo toques Fácil Se aplica para todo Si la mujer es de otro Usted no va y la toque Si el hombre es de la amiga Usted no va y la toque Si no es suyo, no lo toque Entonces van a decir No, que nadie es de nadie ¿Qué tal? Una le pertenece a uno mismo Y ustedes que son tan espirituales Deberían pensar en que la pertenencia Es algo simbólico Pero aquí no, no se toca lo que no es suyo Chicas, soy yo Cuando alguien dice es su marido Y es su esposa Su esposo Si es su esposo Es de ella No tuyo Si no te gusta No te aproveches Sobre todo con ellos Las mujeres lo mandan para la prensa Y los hombres Se desaparecen No te aproveches Si no te gusta Tú sabes que no te gusta Si te gustó este video Dale like Aquí abajo Aquí Y comenta Suscríbete al canal Dale like Dale a la campanita Y comenta Que no se diga Que no se lo dijimos